Esta semana, marzo 1 exactamente, ya estamos en marzo, va de volada el año. Marzo 1 fue el Tesla Investor Day, un evento que hace Tesla para anunciar sus planes en el futuro y cómo van a estar fabricando estos coches y cómo van a ser el mundo más sustentable y la energía verde y nos platicaron todo eso, pero lo que nos interesa a nosotros los mexicanos es la nueva planta. Según el gobernador Samuel García, esta planta estuvo peleada por muchos países todo el año pasado estuvieron en negociaciones y peleándose en dónde iba a ser y exactamente y al final del día Elon Musk personalmente escogió Monterrey, México, para poner su planta. ¿Cómo te sientes, Gera? ¿Te da algo de orgullo o no? Sí, no, pues qué chulada, oye, tener aquí a Papa Musk cerquita, güey, que nos venga a visitar acá la ciudad y todo. Van a empezar a salir, digo, como ya salieron tantos memes, ¿no? Estuvimos viendo tantos memes de que si era tigre rayado y que el ingeniero y que no sé qué. Están buenísimos. Sí, obviamente, eso es lo interesante porque él visita muy seguido las fábricas, especialmente cuando están abriendo y así. Entonces va a venir a chambear el güey a Monterrey. O sea, va a estar aquí el hombre más rico del mundo. Recientemente, la semana pasada, se volvió a ser el hombre más rico del mundo. Dejó de serlo porque se devaluó Tesla muchísimo, pero ya volvió a ser otra vez el hombre más rico del mundo. Este, es lo más cerquita que tenemos a un Tony Stark, el Elon Musk. Sí, definitivamente. Es lo más cerquita. Este, y algunos detalles de esta planta. Está por ahí el render y en el render, que no tengo aquí, pero si no ahorita lo busco. El render, yo lo vi y se ve la montaña que tiene la carretera Saltillo. Si son de Monterrey, saben de qué estoy hablando. Creo que va a estar pegado a la carretera Saltillo, que está, este, de donde está la Huasteca hacia Coahuila. Y creo que va a estar por esa zona allá en Santa Catarina. Que, pues, no es Monterrey, Monterrey. O sea, está en las afueras de Monterrey, pero, pues, básicamente es acá en el norte del país, ¿no? En Nuevo León. Y varios detalles interesantes. Entonces, primero que nada, vimos ahí hace unos días como el presidente López Obrador como que dijo, yo no voy a dejar que hagan una planta de Tesla en Monterrey. Y otros estados empezaron a brincar de que la hagan en Puebla y que la hagan en diferentes ciudades y estados. Y la principal razón por la que el presidente dijo eso fue porque no había agua. Y no quería que entre otra empresa que consuma mucha agua a Monterrey. Que definitivamente es un problema. Pero supuestamente hubo negociaciones, habló Elon Musk con el presidente, con AMLO. Y uno de los acuerdos era que la planta de Tesla iba a utilizar 100% agua reciclada. No sé qué significa eso. No sé si les dieron un moche o no sé qué pasó. Pero aparentemente viene. Porque estamos muy felices. Esto va a crear una economía sustentable para Nuevo León. Va a crear muchísimos empleos. Va a traer mucha inversión. Empezando con mil millones de dólares de inversión. Y después en los siguientes años va a subir a 10 mil millones de dólares. Que va a estar metiendo el señor Elon Musk aquí a nuestra pequeña ciudad de Monterrey. Que ya no está tan pequeña. Ya hay tráfico por todos lados. Sí, no, ni hablar. Esperemos pronto ya ver Teslas por todos lados, ¿no? Eso es lo que yo me preguntaba. No sé. Ya tenemos una agencia aquí de Tesla en Monterrey. O sea, tú puedes ir ahorita y comprar un Tesla. Pero no... Yo no creo que... O sea, no creo que fabriquen ahí carros y los vendan así directamente de la fábrica. O sea, eso va a estar bien ineficiente. Va a ser así como que quieres un Tesla. Seguramente lo van a fabricar aquí. Lo van a mandar a otra planta. Y después te lo van a mandar a ti, ¿no? No creo que haya así como que una manera corta. Igual y sí. Igual y estoy equivocado. Pero también vienen muchas dudas con esto. Sí, qué padre la inversión. Sí, qué padre tener a Papá Mosca acá y poner a Monterrey, Nuevo León en alto. Pero Monterrey es una ciudad, uno, con falta de agua. Que pues esto va a utilizar mucha agua. Dos, con mucha contaminación. Los últimos años se ha visto mucha contaminación en Monterrey. No tanto como en la Ciudad de México, pero ha bajado mucho la calidad del aire en Monterrey. Específicamente en las zonas industriales. Como por la carretera y por Santa Catarina, García también, que es donde tienen muchísimas plantas. Y pues agregar otra planta enorme produciendo coches, pues vas a ensuciar un poquito el aire también, ¿no? Entonces eso también es una duda que surge por ahí. Entonces cosas buenas, cosas malas, pero está chida la noticia. Porque Tesla no pone plantas donde sea. O sea, Gigafactories creo que nada más hay en Berlín. Hay una en Alemania. En la ciudad más importante de Alemania, que es Berlín. Hay una en Austin, Texas. No me acuerdo dónde estaba la otra. Creo que hay una en California también. No me acuerdo de las demás. Pero son ciudades importantes. O sea, no las pone así Elon Musk donde sea. Tiene algún propósito, alguna estrategia. Y está chido, güey. Está chido ver a Monterrey y Nuevo León en las noticias. Vi por ahí a CNN tuiteando. Y pues Elon Musk obviamente tuiteando también esto de Gigafactory México y todo. Entonces está emocionante la nota. O sea, veamos a ver qué pasa. Supuestamente lo quieren construir lo más rápido posible. Pero pues mínimo un par de años, ¿no? Para que esté funcionando esto. Sí, yo creo que sí. También pues ya conocemos también lo que... Cómo se maneja Elon y pues a lo mejor si le mete turbo. Y también aquí las empresas. Digo, también por ahí estuve leyendo, no en la nota. Pero sí, digo, estuvimos ayer de hecho con el evento y todo. Estuvimos muy al pendiente de lo que se decía. Y también decía, creo que por ahí vi un tuit. Que Elon Musk iba a trabajar con proveedores locales. O sea, que digamos que acero para la construcción. Y obviamente proveedores de aquí para aluminio. Y todo lo que se ocupe para lo que vayan a hacer. Porque hay un rumor que iban a hacer el Tesla Model 2. O sea, como que el carro económico. Y también hay rumores que iban a hacer nada más baterías. Entonces, digo, todavía no sabemos qué van a hacer realmente. Pero, pues lo que vayan a hacer se supone que van a utilizar también proveedores locales. Entonces, también eso va a aumentar un poquito aquí la economía, como dices. O sea, las zonas alrededor y todo ese rollo. Entonces, pues nos va a ayudar. Mira la fotona esa. Ahí está. Sí, no sé, increíble. Esta es la Gigafactory México. El render que hicieron. No sé si llega a verse así. Sí. Así se ven muchas de otras Gigafactories. De hecho, sí tienen el logo de Tesla en el techo. Y tienen paneles sonares en el techo también. Porque Tesla produce paneles sonares. Entonces, también mucho es de energía renovable, sustentable, verde y lo que quieras. Entonces, se ve muy cool. A ver cómo queda ya después de que todo esté hecho y dicho. Pero, pues felicidades a México, al gobierno, a nuestro gobernador, el Sami. Por lograr esto. Está muy padre. Qué chido que se llegó a concretar. Eso de los últimos días de que el presidente decía que sí y que no. Yo creo que ya tienen esto planeado desde hace seis meses. O sea, no es posible que no hayan investigado. O sea, este render no lo haces en un día, ¿verdad? Exacto. Sí, digo, hay muchos. Digo, ya no hay que entrar en política. Pero, pues, fueron temas políticos en realidad. O sea, ya estaba definido y todo. Y, pues, obviamente, pues, también Elon Musk por algún lado. O sea, que es lo que se decía mucho de que, decías en el principio de que las, eh, muchos estados y sí de que se estaban peleando. De que no, sí, ponlo acá, ponlo acá. Pues, obviamente, eso ya está planeado desde hace años. De decir, ¿sabes qué? O sea, la ubicación estratégica es esta. Y, pues, tiene que ser ahí. O si no, no va a ser. O sea, no es de que, ah, sí, ponla en cualquier estado. Pues, no, o sea, no es, o sea, tiene que estar planeado. Y hace, digo esto porque hace como en diciembre yo fui a San Antonio. Me fui de vacaciones para Año Nuevo. Y me fui en carro manejando aquí de Monterrey, allá a Texas. Y de regreso, pasé por la frontera y hay una sección, ya sabes, cuando pasas la frontera hay una sección nada más de carros. Sí. Hay como cuatro carriles de carros y luego hay como cuatro carriles exclusivos para trailers, para camiones grandotes de transporte. Y en uno de los carriles de los camiones, arriba venía el logo de Tesla. O sea, nuevo, así pintado, fresco, decía Tesla. Entonces, tenía como que un carril dedicado de Texas a Nuevo León. Yo creo que mucho va a ser, pues, van a estar compartiendo piezas y cosas de la fábrica que está en Texas, de la Gigafactory que está en Texas. Porque Elon Musk hace muchas cosas en Texas. Entonces, seguramente también, o más que todo, esa fue la estrategia, ¿no? De, ¿sabes qué? Pongo una planta en México. Seguramente la mano de obra es más barata. Seguramente hay menos regulaciones y puedo sordiarme de ciertas cosas. O puedo dar un moche por nuestro sistema corrupto y feo que tenemos de gobierno. Este, todas estas ventajas y, pues, todavía tiene, no sé, está a cinco o seis horas en camión de su otra planta, ¿no? Entonces, yo creo que también mucho va por ahí con eso, con la cercanía a Estados Unidos, la cercanía que tiene a Texas. Y, claro, que ya lleva planeado esto varios meses. Los mantendremos actualizados, si es que salen otras notas de esto. Pero yo no creo que vamos a volver a hablar de esto hasta como en dos años que ya esté terminado. Vamos a ver qué tanto se tardan. Pero qué cool. Tesla en México, su primera planta en México. Específicamente acá en Monterrey, Nuevo León. A mí me da mucho gusto. Y esperamos a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal!